Hacemos el amor a la misma vez, tú te tocas Bebé, no te pasa nada, vuelves de loca Y tu novio te trata mal, él no te controla Mi abrigita, ella se pone pornográfica en la intimidad Y su marido no la valora y la deja sola Y yo siempre lo estoy esperando con mi pistola Y conmigo ella siempre se mueve Bebecita, tu hombre te ama pero tú le eres infiel Bebecita, tu hombre te ama pero tú le eres infiel Ok, porque tú eres un diablo dentro de una mujer Y cuando se esconde el sol tú quieres beber Incarrucí fe Baby, corra, ta, 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 ta Baby, yo soy tu criminal Baby, corra, ta, 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 ta Baby, tu novio lo va a olvidar Baby, corra, ta, 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 ta Baby, conmigo te va a mudar Baby, corra, bang, 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 bang Baby, dos tiros lo voy a matar Pa' afuera Pa' qué, pa' qué, pa' qué Pa' qué vas a hacerle fiel Pa' qué, pa' qué, pa' qué Pa' qué Baby, yo vi la TV Tú eres mi diablita y yo soy tu demonio Un amor de maricón Y si te veo con él yo te odio Siempre me teme ni suyo Me envío a Versace Siempre hacemos las seis nueve como Tekashi, eh, eh Y yo te rompo todo en secreto, Illuminati Ella se baja conmigo en la disco en el Ferrari Fumando Maric Y tú te hiciste tu cuerpo, bebé, en el RD Y chingamos y siempre nos venimos a la vez Y te hice la emoción, tú que me redes Y mi bicho de tus tortitos te tatué Oh, bebé, tú eres mía, ese hombre, olvídalo Y rebote esa negra bailándome reggaeton Brebecita Tu hombre te ama, pero tú le eres infiel Porque tú eres una diablo dentro de una mujer Y cuando se esconde el sol, tú quieres beber Y eres lujibre Brebecita Mi baby Tu hombre te ama, pero tú le eres infiel Ok Porque tú eres una diablo dentro de una mujer Y cuando se esconde el sol, tú quieres beber Y es la luz y fe Mi diadita Esa tona es pornográfica, no es tímida Y su nombre no la valora, la deja sola Y siempre lo estoy esperando con mi pistola Siempre se enamora Mi amiguita